Ahí está, sí señor. Hacemos una más y no podemos más. Sube Bazooka Tolosa, Juan Pablo, andanada no cero. Ahí está, se prepara. A cara de perro, eh. Vamos, mingo. Vamos, mingo. Vamos. ¿Qué pasó? Me parece que se quiere ir a la zona de los choripanes. A la zona de los choripanes. No va, no va. Listo. Se terminó. No, se cansó. Listo. A veras.